Entre los principales desafíos siempre es demostrar que yo puedo programar. Una vez, cuando estaba en segundo semestre, me acuerdo como si fuera ayer porque pasé llorando toda la noche, el profesor estaba confundido con respecto a la materia que estaba explicando, entonces yo le dije, profe, creo que esto se hace de tal y tal forma, porque lo había visto en un curso anterior. Y un compañero que estaba a la paro se volvió y me dijo, ¿por qué no se calla? ¿Qué van a estar sabiendo las mujeres de lo que estamos hablando? En Costa Rica, a las mujeres se nos reconoce el derecho humano a la educación, una conquista que aún no ha sido alcanzada por otros países. Para nosotras, este derecho en particular es clave. Sin embargo, la educación que recibimos debe mejorar, porque nos enseñan formas diferenciadas de ser hombre y ser mujer que nos encasillan. Estos mitos determinan en muchos casos la carrera que escogen mujeres y hombres, como si hubiesen oficios o profesiones para cada género. Este es un uniforme de enfermería. Está por salir nuestro primer catálogo. Para mí es un sueño hecho realidad. Al principio de mi negocio se me da la oportunidad de trabajar para un colegio y resulta ser que ese año colapsa la tela. Llego donde mi proveedor de siempre y le explico y le digo que yo necesitaba por lo menos un rollo de tela porque me faltaban tres. Y entonces me dice, mira Marina, es que no, la verdad es que no tengo, no hay. Veo que entra un señor, pide un rollo de tela, se lo dan, veo que sale y luego otro. Bueno, entonces me voy, llamo a un amigo y le digo, mira, ayúdame, ¿será que puedes comprar un rollo de tela allá en aquel hogar? Y a él sí se lo venden. A él sí se lo vendieron. Por la división sexual del trabajo, en Costa Rica las mujeres no gozamos en plenitud de los derechos humanos económicos y laborales. Pese a que muchas mujeres hemos logrado insertarnos en el mercado laboral, el sistema patriarcal hace que nuestro acceso sea menor que el de los hombres. Cuando buscamos trabajo se nos hace más difícil encontrarlo y cuando lo encontramos suele ser poco calificado, con baja remuneración, con limitado aseguramiento y con altos niveles de informalidad. En Costa Rica, las mujeres sin ingresos propios duplican la cantidad de hombres en esa condición. Además, las dobles y hasta triples jornadas de trabajo cruzan y desgastan la vida de muchas de nosotras, tal vez la mayoría. Esta desigualdad afecta de manera directa nuestros ingresos y nos ubica en una posición de desventaja. Yo creo que una de las formas que más se estanca a la mujer políticamente es en la parte financiera. Los hombres han estado en el poder. Entonces, cuando se viene una campaña electoral, ¿verdad?, con los mismos recursos que la misma organización da, ya hay todo un lobby político y una campaña lista precisamente para las siguientes elecciones. Entonces, aquella mujer que decide participar en política tiene que arrancar de cero. ¿Qué pasa cuando esta mujer llega a postularse en una asamblea general? Muchas veces es una completa desconocida, porque precisamente ese acompañamiento durante el proceso electoral no ha sido posible. Las mujeres hemos luchado por tener voz y voto, por ser parte de los espacios donde se toman las decisiones que afectan la vida de todas las personas. A pesar de la conquista en 1949 de nuestro derecho a votar, aún existen obstáculos importantes para nuestra participación efectiva en la política. Es hasta 2016 que en Costa Rica se implementa el principio de paridad para una representación equitativa. En 2018, la paridad se alcanzó en la Asamblea Legislativa, ya que casi la mitad de las diputaciones electas fueron mujeres. Sin embargo, la paridad no ha llegado a todos los espacios de la política. Además, las mujeres que sí logran incursionar en la vida política enfrentan discriminación y violencia, y cada vez más la población costarricense lo reconoce. Porque esa es una de las cosas que se ha dado en todo este tema de la mujer, que la mujer siempre es la que cuida a todo el mundo, pero ¿quién la cuida a ella? Todas nos merecemos realmente sentirnos, sentirnos como mujeres, que incluso la apariencia, ¿verdad? El envejecimiento, por decir, de esta piel, no significa que por dentro no estamos súper jóvenes y deseamos muchas cosas nuevas, y deseamos incluso experimentar, ¿verdad? El placer, el placer, hasta el placer de sentarnos a ver el viento pasar. El placer de la sexualidad, el placer de la maternidad, cada persona es diferente, cada quien vive su sexualidad también diferente. Todas las personas tienen derecho al mejor nivel de salud posible, y eso es mucho más que no estar enfermas, es vivir en estado de bienestar, incluida su salud sexual y salud reproductiva. Sin embargo, muchas mujeres descuidamos nuestra salud por estar muy ocupadas cuidando de otras personas, o porque nos han enseñado que ser mujer es ser madre o esposa, y a cargar con las tareas del hogar casi en soledad. Pero las mujeres tenemos derecho a buscar nuestro propio bienestar. También reconocemos avances, como el hecho de que estemos expresando el número de hijos e hijas que deseamos. Una muy buena noticia es que disminuyó el embarazo en niñas y adolescentes. Sin embargo, hacen falta muchos esfuerzos más para seguir protegiendo a las mujeres menores de edad. Por otro lado, a pesar de los bajos porcentajes de mortalidad materna, el Ministerio de Salud afirma que el 60% de estas muertes en los últimos 20 años pudieron haber sido prevenidas. Las mujeres sin ingresos propios y que cuentan con menos apoyo son más vulnerables a morir durante el embarazo o después del parto. Él tenía 24 años y yo 16. En mi casa, yo en ese momento estaba bien. Yo me llevaba bien con mi mamá, me iba bien en el cole. Para cuando mami se dio cuenta, le enojó y me lo prohibió. Él me dijo que para evitar problemas que me fuera a vivir con él. Y de ahí ese fue el inicio de la pesadilla. Dejé de hablar con mami por completo. Y él me convenció de que dejara la universidad para así pasar más tiempo juntos. Yo no quería tener relaciones ya con él, pero él se molestaba. O me decía como que seguramente yo todavía estaba enojada. Entonces, yo tenía relaciones como para no provocar más problemas, ¿verdad? Un día le dije que me iba y él me empujó y se fue. Se llevó todas las llaves de la casa y me dejó encerrada. Yo no sabía qué hacer. Hasta que empecé a gritar y ahí alguien por dicha escuchó y llamó al 911. En los últimos años, Costa Rica ha presentado avances en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres. Uno de los últimos y más importantes logros es la Ley de Prohibición de las Relaciones Impropias, un hito en la protección de niñas y adolescentes frente a la violencia sexual. Callar ya no es opción. El amor sí tiene edad. Las relaciones impropias hoy son reconocidas en Costa Rica como un delito de violencia sexual que expone a las niñas y adolescentes a embarazos tempranos, así como a ciclos de pobreza y de violencia que pueden continuar y afectar toda su vida. Estamos en deuda. Necesitamos cambios culturales para erradicar esta y otras formas de violencia. Solo podemos transformar lo que conocemos. Infórmese y conozca de lleno el tercer estado de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica. ¡Suscríbete al canal!